Saludos Gamers Quince fue de nuevo A unas vacaciones homosexuales Así que no sé cuándo va a volver Pero esperemos que muy tarde Bueno Lo voy a jugar en medio Ah mira está bonito Bueno parece lindo Pero está Títulos de terror Y esto ya todo lindo Ya te dije que es raro Es corto Es corto Ojalá no tenga tramos No No Está bonito el diseño De las espinas De las manzanitas De las plataformas El background Aunque que onda con la canción No sé No sé Por alguna razón no cuadra Como que muy melancólica O sea Para cortarse las venas Pinche Laura Arro Laura Laura What the fuck O sea What the fuck Arro GG GG Que onda todo fácil Con lo que me estresan Los juegos fáciles Jai, abo Con el Lemon Father Arro Jajaja Jajaja No puede ser No Es que en realidad Hasta el momento Creo que nadie se lo ha pasado o al menos que nadie no me digas que aquí acá, o sea, si acaba acá o sea, es una mamada o no, sigue como que lo voy a bajar al volumen porque siento que está muy alto supongo que ahí está bien, o sea lo que importa es mi voz la de Mauri, claro, claro, claro hostia, pero ¿por qué un diagonal? o sea ¿por qué tan imposible? ay, güey está muy bien lo pasé el cancelín no ¿tiene pausa? putame, no me salió, o sea soy la vasofía más grande ahora mundo azul mundo blue pues, soy un tarado pues, veo que no vengan mis papás pero no oye, eso es bueno señal de que el mundo es bueno de la bendición de la con de la bendición de la larga no ¿qué? no coño I want to beat the bar sin saltar arre vale, este juego es medio aburrido al de ser verdad si, lo hacen what the fuck llega un jefe y es un monstruo y no puedo salir de acá o sea hostia y tengo batería what the fuck what the fuck thank you for listo, acabo este juego más raro de lo que conocí hasta ahora gg esa cara, güey o sea, te pone te hizo, güey ahorita estoy volteando a todos lados es que es gracioso porque esto es bueno lo jugué a la una de la mañana estaba todo oscuro uuuh, valió mal ay dios un asco de juego la neta y bueno espero que les haya gustado dame, desgraciado suscríbete al canal y despídete Mauricio adiós adiós gracias a todos los que nos vemos en el próximo video